¡Suscríbete! Ya no puedo estar sin verte, siempre me acuerdo de ti Me recuerdo noche y día, tú ni te acuerdas de mí Yo te quise y lo sabes, nunca te puedo mentir Sin embargo, tú si mientes, no sé qué va a ser de mí ¿Para qué quiero tus besos si no vas a ser de mí? ¿Para qué me hago ilusiones si hace que te perdí? Solo quiero que recuerdes, que te quise tanto a ti Que si un día tú me quisieras, que si un día tú me quisieras Fuera siempre más feliz Música Yo te quise y lo sabes, nunca te puedo mentir Sin embargo, tú si mientes, no sé qué va a ser de mí ¿Para qué quiero tus besos si no vas a ser de mí? ¿Para qué me hago ilusiones si hace que te perdí? Música Solo quiero que recuerdes, que te quise tanto a ti Música Fuera siempre más feliz Música Música Música